Esto significa que tiene solo en contra el estudiante, ¿verdad? Verdad. Allí viene Rojo, golazo. ¡Gol! ¡Qué gol, por favor! ¡Gol! ¡Estudiente de la Plata, Marco Fautino! ¡Rojo! ¡Estudientes 1 o Casero! Se lo trajo a Estudiantes desde el vestuario. Rojo, que tenía la preocupación de Clementa Rodríguez, la abandonó, pisó el área. Un remate impresionante. A un ángulo que lo sorprende a Lucchetti, que se queda mirando hacia dónde entra. Acá está bien la posición de Rojo. Un zurdazo magnífico.